Una nación seria se construye con diálogo, con comprensión, con escuchar algo. Basta de morosos incobrables, nosotros te ofrecemos la solución. www.cagamosapatadasalosquetedeben.com Anoche soñé que conversaba con San Martín. Y el tipo me dijo las últimas palabras del sargento Cabrán. Muero contento, hemos batido al sindicato. Nora de Recoleta nos dice, gracias Armando por recordarnos los pensamientos de San Martín. Tenía razón el padre de la patria, hay que echar a todos los empleados públicos. ¿Te acuerdas a Batierra lo que quería ser? Dame uno y volvemos con la denuncia de Salvatierra. Salvatierra, arreglé con la gente del banco. ¿Arreglaste? ¿Eso es la denuncia que querían hacer del banco en Lulgo? Sí. Bueno, ellos van a lanzar una serie de créditos hipotetarios para beneficiar a la clase más baja. Pero eso, ¿eso era donde lo sacaste? Salvatierra esta no es la revista del centro de estudiantes. ¡Felicitaciones a la tierra! ¡Viva el periódico independiente! ¡Viva! En tiempos de crisis, nada mejor que apostar a la cultura. ¡Viva el periódico! ¡Viva el periódico! ¡Viva el periódico! Gracias por ver el video.